Baby, last time calling me baby, last time calling me crazy, crazy, crazy Baby, last time calling me baby Te perdonaría si tuviera tiempo, pero la verdad estoy muy ocupado Márcame mañana, pero te lo advierto, no estoy interesado I jump on your song and make you sound like you the feature I jump on your song and make a label think they need ya, for real It's your birthday so I know you want to ride out Even if we only go two miles Sit more easy as we sit up on fire Las morras de calidad If it's not you, if it's not you Then bye, bye, bye Bésame Me pare de besar Bésame Bésame, besame, besame Bésame, besame Yo sigo estando para ti Bésame, besame que bonito es verte siempre no te saco de mi mente que bonito es verte siempre no te saco de mi mente she call me dada but i ain't her motherfucking father we're so icy wonder why she like me bitch i'm drowning in water i just brought a cube and dipped it in the flower if you turn me with it i know it's a light show up surround me what's the in the ocean bloody souls never 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 love life bitch she do it good i do it better do it back she walk in that back i don't know how to act slow motion for me slow motion for me slow motion for me moving slow motion for me yeah take my advice hey live a better life you got a maze right now you got it made right now i never had thoughts that control me until something bad left me so long i don't know how to act on it i don't know how to act on it Que tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo Vamos a dejar el pasado atrás Para mi la vida no tiene sentido Si te vas Todas las noches Todas las veces Tiene aceite Tan fuerte De Freco Money O de Burberry Fuma locura Maltita Che A ella le encanta Se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca Lo legué en la horca Es morra Me besan pues las vuelvo locas a todas Nobody wants to stay together Encanta se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Tiene novia y no se comporta Me besan pues las vuelvo locas a todas Ya entendí por qué no me quisiste ver Te miré con alguien más Se te da la fregada Y tú no sabes, tú no sabes Cómo me duele Mi corazón, mi corazón Ya no se siente bien Tiene la fregada ¡Suscríbete!